Cada persona que ingrese al estadio tendrá que pasar por este módulo que se encargará de guardar todos los datos que se encuentran en su cédula, además su huella y fotos. Simplemente es un sistema muy rápido, se le solicita la cédula, una vez colocada la cédula le dice que ha pedido el nombre de la persona y se le pide el dedo índice para colocarlo. Y automáticamente le genera un sticker con el nombre de él. Y decidimos hacer el ejercicio. El proceso dura pocos segundos y permitirá identificar a quienes se comporten de forma indebida en el estadio. Porque tenemos las fotografías del primer plano y tenemos las cámaras del estadio para hacer la comparación y decir la persona es tal persona que está ubicada en tal silla. El aficionado recibirá un sticker con su nombre y el número de la silla a ocupar.